¿Será que el tamaño de las velas es un factor en las ubicaciones? El tamaño de tus velas será un factor para tu riesgo general Tienen que caber tus parámetros de riesgo, ¿cierto? Sus parámetros de riesgo no deberían cambiar para que quepan en una jugada Tú tienes que tomar tus parámetros de riesgo como si fuera una lupa Digamos que esta lupa, los niños ya no usan esto, yo antes solía usar esto cuando era niño Solía utilizar esta lupa, ¿cierto? Tomas esto y lo mueves al mercado Para ver, lo mueves al mercado ¿Será que esto cabe en tu lupa? ¿Será que cabe? Y si tienes que hacerlo más grande para que quepa, pues no es tuyo Perdida máxima por operación Tu pérdida máxima por día Esa es tu lupa Tú no puedes estrechar eso Para hacer que una jugada quepa Si la barra es muy grande Entonces Si todavía es muy grande Tienes que utilizar un lote o algo por el estilo Eso es el mercado Eso es el mercado diciendo esto quizás sea bueno, pero no es bueno para ti Recuerden la historia que les conté que mi padre solía decir en la mesa De cenar Para darme lecciones Me decía Cada dólar en el mundo, Oliver, no es tuyo Deja de perseguir cada dólar Definan lo que, qué dólares son tú Define qué dólares son tuyos Y enfócate como un láser en esos dólares Deja de ser alado y distraído Por dólares por todas partes que no tienen tu nombre Entonces cada jugada no es tuya Si no cabe Si no cabe en tu pérdida máxima por operación No puedes hacer que quepa Eso es la vida Eso es el destino Y ese es el mercado Diciéndote que estos dólares no son tuyos Otra cosa Es que Ustedes deberían intentar Trabajar Hacia Permitir que las jugadas los elijan a ustedes Todos empezamos en este juego Siendo alguien que busca la operación correcta Pero con el tiempo tenemos que hacer la transición De tener la operación de hecho Eligiéndonos a nosotros No deberías elegir tus operaciones Tus mejores operaciones te eligen a ti Entonces tú te sientes ahí en tu centro de control Y tú esperas a que una de tus jugadas Ellas empiezan por igual Y a medida que la mañana se desarrolla A medida que la primera barra se desarrolla Uno empieza a ver que de sus 10 acciones O sus 8 acciones O cualquiera que uno tenga Uno empieza a ver que todas Estas han empezado la carrera hoy Para recibir tu atención Pero que uno o dos de ellas Han empezado A dejar a la manada atrás Y que estas son Las una o dos Que de hecho Son las ganadoras de tu atención Y de esas una o dos Una de hecho Se va a adelantar Sobre la otra Y esa es la que te está eligiendo a ti Tú no lo eligiste Sino que te eligió a ti Al estar en el primer lugar Y esa es la mentalidad De un maestro Sobre la apertura ¿Cuál de ustedes Me va a elegir a mí hoy? ¿Qué tal si pudieran acercarse A sus mañanas de esta manera? Hola familia Buenos días Espero que estén listos Para otro día dinámico Ahora ¿Cuál de ustedes? Y la manera nerviosa es Ah, tengo que encontrar la correcta Es una mejor mentalidad ¿No? Uno es de mayor maestría Uno está en control El otro es una víctima El otro está buscando El otro está perdido Si uno tiene que buscar algo Quiere decir Que uno está perdido Tengo que buscar Mi casa Estás perdido Tengo que buscar Las Llaves del carro Pues tus llaves Están perdidas Pero tú no estás perdido Si dices ¿Cuál De ustedes Se va a ganar Mi atención hoy? Esto es un juego psicológico Traders Después de unas cuantas tácticas básicas Barra verde Barra roja Sobre la 200 Después de unas cuantas De esas Bueno Esa no es la parte De astrofísica Barra verde De poder Sobre la 200 Barra roja De poder Sobre la 200 ¿Qué tan difícil es eso? Eso no es la parte De astrofísica Eso no es la parte difícil La parte difícil Es la parte psicológica Está haciendo Lo que ustedes ya saben Que deberían hacer Saber que hacer Esa es la parte fácil Pero hacer Lo que uno sabe Que debe hacer Ahí es donde Está el trabajo Porque en realidad ¿Qué tan seguido Las personas en la vida Hacen Lo que saben Que deben hacer? No muy seguido ¿Cuántas personas Comen Cuando saben Que deberían comer? O cuando Se necesitan Cuando saben Que deben hacerlo? O lo que sea Sin ver tanto Netflix Lo que sea Nosotros La mayoría De nosotros Sabe Lo que debería hacer Y eso no quiere decir Que nosotros Lo hagamos Entonces A lo que quiero llegar Yo es que La mayoría Del trabajo Está en la mentalidad Una vez Ustedes tienen Unas cuantas cosas Con las cuales Pueden trabajar Una vez Una vez Tienen ciertas Tácticas Y técnicas Todo después De eso Es pura psicología Llegar al lugar De hacer de forma Consistente Lo que uno sabe Lo que uno debía hacer Observándose A uno mismo Permaneciendo En la mentalidad Correcta Dejando de buscar Y simplemente Observando Y esperando A que el mercado Venga a uno Esperando A que sus operaciones Los eligan a uno Esperando Esas ubicaciones Puras Que se presenten Ante ustedes Permitan Que ellas Vengan A ustedes Con regalos Entienden Lo que les digo ¿Quién En sus vidas Les ha hablado De esta manera? ¿Quién más En sus vidas Les habla De esta manera? ¿Quién más ¿Quién más Un saludo? ¿Quién más ¿Quién más Gracias por ver el video.